Si el mundo fuera a mí te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Por ti hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus piedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Lila y Churito Lila Bills La música ecuatoriana La música ecuatoriana suena más y mejor Con Churito sin termín De franquita De franquita De franquita De franquita Que bien te ves Si te adelanto no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo travieso alguna vez La aventura es más divertida Si huele a pena y que no Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Me desempañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A vivir tu pensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente La música ecuatoriana La música ecuatoriana Suena más y mejor Con Churito sin termín ¡Suscríbete al canal! Entre perdonarte Y no perdonarte Estoy entre que sí y que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Es un hombre ese perdón Mi razón me pide Que si esta me exige Que no te perdoné Que no vuelva a verte Jamás en la vida Y que te perdoné Pero mi pobre amiga Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo A pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre amiga Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo A pesar de todo Ya te perdonó Y aunque yo ya no quiera nombrarte Y aunque yo ya no quiera buscarte Y aunque yo ya no quiera buscarte Y aunque yo ya no quiera buscarte Y oír mencionar tu nombre Yo no quiero saber nada de ti Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, a pesar de todo yo te perdono Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, a pesar de todo yo te perdono La música ecuatoriana, la música ecuatoriana suena más y mejor Con Churito sin de mí Soy Batiray y esta es la pura verdad El amor que hoy me niegas mañana cuando me vaya Ya no me lo podrás dar En vida dame tus besos, en vida dame cariño Ya no me hagas sufrir más En vida dame cariño, ya no me hagas sufrir más Mañana cuando me vaya, pasado cuando me muera ¿Qué cosa voy a llevar? Llevaré lo que he cantado, llevaré lo que he gozado Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado, esa es la pura verdad Para fialos nuevos, internacional, en Ecuador y en los Estados Unidos ¡A bailar! A gozar en la costa, sierra y Amazonía ecuatoriana Con Batiray Cuando vayan a mi tumba, no quiero que por mí lloren Esa es la pura verdad Si en mi vida no me han llorado, de muerta ya de qué vale Esa es la otra verdad De muerta ya de qué vale, esa es la otra verdad Mañana cuando me vaya, pasado cuando me muera ¿Qué cosa voy a llevar? Llevaré lo que he bailado, llevaré lo que he gozado Esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado, esa es la pura verdad AIM Producciones En Europa, Barcelona, España Esta es la grande de Manovic El combo de Darwin Yo iba por el mundo hecho a pedazos Sin comprender lo que es el amor Yo iba de fracaso en fracaso Pero al fin apareciste tú Ahora tú eres vida de mi vida El dueño de mi corazón Yo te quiero y soy correspondida Tengo un idilio de besos y canción Ahora sé mi amor cuánto te quiero Que mi vida te la pongo a tus pies Que mi amor no ves que es verdadero Eres mi vida y siempre te amaré El combo de Darwin Yo iba por el mundo hecho a pedazos Sin comprender lo que es el amor Yo iba de fracaso en fracaso Pero al fin apareciste tú Ahora tú eres vida de mi vida El dueño de mi corazón Yo te quiero y soy correspondida Tengo un idilio de besos y canción Ahora sé mi amor cuánto te quiero Que mi vida te la pongo a tus pies Que mi amor no ves que es verdadero Eres mi vida y siempre te amaré La música ecuatoriana La música ecuatoriana suena más y mejor Con Churrito sin de mí Orquesta los gatos Desde San Miguel de Bolívar Para todo el Ecuador A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Desde San Miguel de Bolívar Tu orquesta Los gatos Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si duele una pena Se olvida Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Se me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con el cantito Lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no ¿Por qué te fuiste mi amor? Sigo tanto de amar Y ahora es tarde Ya no te amo La música ecuatoriana La música ecuatoriana Suena más y mejor Con Junito sin de mí ¡La plena! Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te dabas a mi vida Pero tú ¿Qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú ¿Qué me has dado? ¡Vueltas en el corazón! Yo te regalaba todo Fue reino si te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú ¿Qué me has dado? Todo lo perdí por ti Pero tú ¿Qué me has dado? Solo desecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Las arruinaste de mi vida Golpeando mi corazón ¡La plena! ¡Inconfundí! Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname madre mía Pero tú Pero tú ¿Qué me has dado? Todo lo perdí por ti Pero tú ¿Qué me has dado? Solo desecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Voy a buscar otro amor Ella suena más y mejor Churito 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 Solamente enamorado de ti Solamente enamorado de ti Solamente enamorado de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!